Vamos a hablar de algo que también es muy gordo y que es fundamental para que salgan estas otras cosas. Estamos hablando, atención, de las famosas actas de la reunión de la Comisión Míster de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Gracias, Luis María. Hay seis actas que vamos a ir sacándote en pantalla, en las cuales, pues lógicamente quiero que me las vayas explicando. Ya tenemos la primera de todas, en la que está subrayado el punto 7, que dice que a propuesta del vicerrector don Juan Carlos Doadrio, se considera a José Manuel Ruano de la Fuente como codirector de la cátedra y se aprueba por unanimidad. Cuéntanos ese punto que hemos señalado, precisamente, qué significa para que la gente entienda precisamente lo que son estas actas. Bueno, voy a ir desarrollándolo. Espero que Realización las pueda ir incluyendo, porque es fundamental entender que ahora mismo el acta que está viendo la audiencia es un acta que es del 8 de febrero del 2021. La cátedra se constituyó el 30 de octubre, es decir, casi cinco meses antes, pero la primera vez que Ruano, que es el codirector de la cátedra, que según el reglamento tiene que estar y tiene que figurar, no apareció hasta cinco meses después. Ahí Doadrio hace mención en la comisión mixta, Doadrio es el vicerrector y, por tanto, es, digamos, el jefe de esa comisión, hace constar de qué Ruano está propuesto por él y aceptado por unanimidad. Ahora, si nos vamos al acta, el primer documento de la comisión mixta de seguimiento, se observa en todo el acta que Ruano no aparece en ningún momento. Es más, aparece que se nombra directora de la cátedra a Begoña Gómez y en ningún momento se menciona que hace falta un codirector, no se menciona ninguna propuesta, no se menciona que sea Ruano el que se propone y en el segundo folio del primer acta hay un párrafo donde se especifica que se da cuenta al rector de la constitución, atención, de la cátedra. Ahora bien, después de estos documentos que estará viendo la audiencia, hay un reglamento que es el reglamento de la cátedra extraordinaria, es decir, todo aquello que tiene que estar supeditado a esa norma principal. ¿Y qué dice esa norma principal? Que en el caso de una cátedra extraordinaria de una persona como Begoña, que está enchufada, vamos a decirlo así, hace falta otro enchufe. Y el siguiente enchufe es uno que trabaje para la universidad. El interrogante es, ¿el 30 de octubre del 2021 existía un codirector de la cátedra de Begoña Gómez según las actas de la universidad? No. Vale. ¿Y esto qué delito supone? Bueno, si se están investigando tráfico de influencias en cadena, supuestamente el influido, supuestamente, que sería Goyache, estaría cometiendo un supuesto delito de prevaricación. ¿Por qué? Porque se le influye para que se le constituya un máster. Ahora bien, aquí no solamente es Goyache el que está, aquí está Doadrio. Porque Doadrio es el que tiene delegado todo lo de Goyache, del rector. Es más, figura que es él el que propone a Ruano. En el documento que habéis enseñado al principio aparece. O sea, es Doadrio el que propone a Ruano. Sí, lo estamos viendo ahora mismo. A ver si nos lo acercan, nos lo acercan, lo que está marcado, señalado. Claro, si el magistrado está investigando un tráfico de influencias en cadena y resulta que en ese tráfico de influencias en cadena hay dos influidos, por lo menos hay uno que debe ser el rector y un segundo que debe ser Doadrio, que como los medios de comunicación ya han manifestado en diversas portadas, había que constituir una cátedra para Begoña Gómez, palabras textuales que han salido publicadas. Pues entonces, bueno, el silogismo aquí es muy sencillo. Es decir, si se constituyó esta cátedra, ¿estaba el codirector cuando se constituyó? En el acta, en la primera, no consta. Esos documentos alcanzan un valor incalculable, porque lo que hacen es contradecir toda la historia que han montado desde hace meses, diciendo que no hay nada, que es la fachosfera y que prácticamente es una denuncia falsa. Bueno, nos encontramos ante una irregularidad administrativa de tal envergadura, de tal envergadura, que a mí me gustaría tener las 53 cátedras extraordinarias y todas las aptas para ver si en aquellas, en aquellas que no hay ninguna, donde se hubiera constituido sin un codirector, se ha realizado este trámite. Bueno, si vamos al documento número 4, hablan directamente que la señora Begoña Gómez, propuesta como directora, da las gracias al señor vicerrector y a la continuación explica brevemente el objetivo de la presente cátedra extraordinaria. Pregunta del millón. Aquí están diciendo que Begoña es la directora del máster, cometiendo, digamos, otro delito, ya que ella ni siquiera cumple los requisitos mínimos para ser directora de este máster. Es que la misma mención de directora, la misma mención en el acta, no es conforme a derecho, porque ella en todo caso sería codirectora, con un codirector, que con el codirector era ruano. Entonces, cuando hay figura directora, era porque era directora, porque no había codirector, porque el codirector llegó el 8 de febrero del 2021. Entonces, tuvimos una cátedra, 8 días de febrero, 31 de enero, 31 de diciembre, 30 de noviembre y octubre, sin codirector. Por tanto, fue constituida sin el requisito imprescindible que el reglamento de la universidad fijó para las cátedras extraordinarias. Y esto está fuera de todo debate, fuera de todo debate jurídico, político, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo dicen las actas de la universidad. O ahora, ¿qué nos van a decir? Que esas actas son falsas. Nos van a decir que eso también nos lo hemos inventado. Nos van a decir que en las actas no figura la plataforma del software. Nos van a decir que en esas actas no figura que está Microsoft, que está al revés. Nos van a decir, además, que se hizo pro bono el software. ¿Qué es lo que nos van a contar ahora? Las actas están ahí, ¿no? El relato que nos han ido contando también. Y yo quiero destacar una cosa, porque te he escuchado al principio. Y como veo que esto va increciendo, hace falta hacer una reflexión profunda de que esto no es mérito ni mío, ni de uno, ni del otro. Creo que aquí hay equipos de investigación y de trabajo de todas las acusaciones populares. Yo no voy a entrar más en la polémica de unos y de otros, porque sería un error. De todas las acusaciones populares, que trabajan todos los días para que se investigue lo que ha sucedido con el supuesto tráfico de influencias en cadena, que tiene no menos que tres personas encartadas, entre ellas la mujer del presidente del Gobierno y el presidente que no ha querido declarar. Entonces, no es mérito ni mío, ni del otro, ni de nadie. Es mérito de todo. Es mérito, Jesús, de la sociedad civil. Por supuesto. Pero quiero leerle una cosa que es muy importante, que es el artículo 13, que dice lo siguiente, porque yo creo que esto ya es demoledor. Dice, el director de la cátedra será un profesor o personal de administración y servicios con vinculación permanente de la Universidad Complutense, nombrado por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento. La señora Begoña Gómez me parece que solo tenía 20 horas como profesora previamente a este máster. Y no tenía ninguna vinculación permanente con la Complutense. Esto, explíquelo a usted. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué sabe? Que era experta en la Agenda 2030. Era experta en el mayor fraude que se ha hecho a la historia de la humanidad. Era experta de la mayor estafa que se está cometiendo contra la ciudadanía. Que es una cosa llamada Agenda 2030, que es la Agenda de la Subvención Pública a través de un lenguaje que nadie entiende. Transformación ecológica social de la economía para que nosotros, los ciudadanos, tengamos… O sea, nada. Es humo. Entonces, el problema, el de arriba, del que nadie habla, es la Agenda 2030. Agenda 2030. Y Trinca. De donde salen ríos de dinero… Y Trinca es que no tenía ningún vínculo con la Complutense. O sea, que ahí hay otro delito. Pero es que no es que lo tenga ella. Es que la Agenda 2030 son subvenciones de miles, de millones, o diría billones de euros que salen de los ciudadanos europeos, principalmente porque nos hemos convertido en el laboratorio de la Agenda 2030 en Europa a través de estas subvenciones que se dan para cualquier chorrada que te puedas imaginar. Entonces, como aquí nadie ha levantado la voz, nadie ha levantado la voz, y todos los ciudadanos miramos a otro lado, este es el resultado. O sea, el resultado es que te van a hacer un software y que yo creo que es que ni Dios entiende para qué sirve el software que te quieren hacer. ¿Por qué Begoña Gómez estaba en una cátedra en la Universidad Complutense para fundraising o transformación social y co-competitiva? Pues es que no hace falta ni explicarlo. O sea, porque al final ¿por qué esta gente está ahí? ¿Tú te crees que si yo llego al rector de la universidad y le digo que voy a hacer un máster en fundraising y en tecnología social competitiva, ¿tú te imaginas la cara del rector mirándome? Pero tú, chaval, ¿dónde vas? O sea, pero ¿tú quién eres? Y en cambio tenemos una cátedra extraordinaria de una universidad. Una cátedra, Jesús. Una cátedra. O sea, las cátedras han quedado laminadas a la suela del zapato chino. No hay valor en una cátedra en absolutamente la Complutense. ¿Por qué? Porque es que todavía me estoy explicando. Y digo, pero ¿qué enseñaba? La Agenda 2030. En fin. No, pero bueno, la verdad, señor Pardo, yo creo que ya tienen ahora mismo con este informe. Además que es un informe de transparencia hecho para otra... La primera querella que se puso y que lo que deja a las claras que es la misma Complutense la que confiesa todo. Esto para el juez peinado es oro porque le han puesto dos querellas por prevaricación con esta nueva información directamente ni el informe de la UCO ni los interrogatorios. Tiene toda la información para imputarle digamos en cascada no solo los delitos de prevaricación y corrupción en los negocios sino como ustedes me hubieran dicho malversación de fondos, prevaricación y apropiación indebida por los famosos software. Pero aquí estamos digamos que también le dicen que ella no tiene ninguna autorización administrativa y ni puede firmar nada. Ella firma facturas pliegos y además también da títulos sin tener esa autorización según lo que dice la Complutense. ¿Esto cómo lo pueden ustedes encajar dentro del tipo penal? ¿Por qué? Porque hacía lo que quería. Entonces hacía lo que quería y a los ocho me remito no había un codirector o por lo menos no consta en la configuración del acta y ahora que se inventen lo que quieran que nos digan lo que quieran pero el acta de febrero la segunda se propone al codirector por lo tanto todo lo anterior no se hizo conforme a derecho pero voy más allá hablas de facturas hay un informe de la intervención de la Complutense que no era del 2021 sino que es reciente si no me equivoco del 2023 donde especificaba una serie de irregularidades que se estaban cometiendo respecto del tema de la facturación entonces aquí hay un cúmulo de irregularidades aquí hay algo claro que hay algo claro que hay algo entonces ¿qué es lo que está detrás del caso Moncloa? o sea ¿qué se esconde de todo esto? ¿no? La Complutense Jesús es una pieza luego tienes otra pieza que es Barrabés y luego tienes otra pieza que es Globalia esas tres piezas están en el procedimiento entonces son independientes son dependientes están enlazadas en eso estamos en la instrucción para conocer y te doy una primicia y te la voy a dar a ti porque además Distrito TV es el que está haciendo ahora mismo la lucha por la libertad de información porque se conoce lo que está pasando ahora mismo con el caso Begoña que además esto va para todos los españoles porque nos afecta a todos y nosotros nosotros y hablo de nosotros vamos a presentar que la pieza separada que se ha llevado la Fiscalía Europea que vuelva al procedimiento la pieza que se llevó la Fiscalía Europea del procedimiento del Juego 41 tiene que volver al procedimiento todas las adjudicaciones que se dieron y que dicen que fueron con fondos de la Unión pero te lo contaré en otro programa los motivos pues señor Pardo bueno primero felicidades por el gran trabajo que está usted haciendo que también está haciendo sus compañeros felicidades porque tener esta información es oro en polvo y felicidades a la sociedad porque se va por el camino un fuerte abrazo y mucho muchísimo ánimo y gracias por sus palabras a ti a ti siempre y a Distrito un abrazo a todos y a los espectadores gracias